Campazo, ataca bien, desfaja para Lee y los primeros puntos de Lidia Otra vez con Facu, ataca el Mago flotado en lanzamiento al borde de la zona hace perfectamente el split sacó a la esquina el tiro de Pérez Parra, aguanta bien Brucino mucho físico el de Parra, roba a la Argentina levanta Cáfaro y va, Maxi pasa por Chapero, Facundo y vale dos, final que está llegando, gran paso pasa por Fernández, Facundo Don Luc a la esquina también, para Brucino que castigó